La carrera de Derecho es una de las más conocidas a nivel mundial. Contar con una buena educación y formación en el área podría ser el pase para un gran futuro profesional. Estudia Derecho en Rusia El Derecho en Rusia es una de las carreras más solicitadas por extranjeros. Esta se clasifica en varios grados de la ley. Su formación viene dictada por la tradición que conserva la Universidad Europea. Algunas universidades ofrecen la licenciatura en esta área, así como diversas maestrías y posgrados. Mire el video completo para conocer más de esta carrera en la Federación Rusa. La carrera de Derecho en Rusia tiene una duración de cinco años. El estudiante obtiene el título de licenciatura. En ese tiempo de estudios se divide en dos partes. El primer año consta del aprendizaje del idioma ruso y de la nivelación de conocimientos. Lo que llamamos pre-universitario. ¿Te interesa aprender idiomas? En Russian University te invitamos a una clase demostrativa de ruso. Solo debes ir al link en la descripción, darle clic y listo. Luego de esa etapa, el estudiante aprenderá todo lo que tenga que ver con la carrera. Cabe destacar que algunas universidades rusas también ofrecen distintas especialidades para esta área a un costo económico. Algunas de ellas son Derecho bancario, derecho civil, derecho familiar, derecho internacional, derecho penal y criminología, derecho privado ruso moderno, derecho comercial, entre otros. Las universidades rusas en las que puedes estudiar estas carreras son Universidad Estatal de Vélvoro, Universidad Federal de Kazán, Universidad Federal de Lejano Oriente, Universidad HSE y la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. ¿Cuál de estas ramas te interesa? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. Fórmate con la asesoría de RU.